En este video estamos con mi hermanestra que nos va a participar porque vamos a tocar tiempo de este posomito y vamos a participar yo y la que está grabando mi prima Catalina o sea, mi tía yo parto tocaste caleta ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Aaah! ¡Apárate! ¡Corre de acá! Para salir a ver Ya chicos Ponle un lugar y que no respondan ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venos! 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 ¡Loco! ¡Venos! ¡Venos! Chicos, toca a mostrarlo ¡Venos! 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 Y ahora Mati que paso Estaba tocando los tibres y de repente salio un caballero Se mira a retar a todo parece que era el conserje Ok chicos hasta acá el video espero que les den un like Porque no puedo atrever porque no gafo asi No se porque no Dale like y suscribanse y nos vemos